Desde pequeñitos tenemos sensibilidad a una serie de cosas, tenemos una serie de experiencias en nuestra infancia que nos van marcando y a partir de ahí desarrollamos nuestro tipo de personalidad. El Enneagrama es un sistema que explica nueve tipos básicos de personalidad. Nos explica cómo cada uno de ellos tiene su propia visión de inmunos, sus propias motivaciones internas y sus propios patrones a la hora de actuar. Es muy impactante ver a personas que de repente dicen «Ostras, que es que este papel me describe, que aquí hay una descripción de un tipo de personalidad». Y es que esto es lo que me pasa a mí. A partir de ahí empieza un camino que la persona tiene que estar dispuesta a transitar, de entenderse mejor y profundizar. Como con cualquier otro camino de autoconocimiento, el profundizar en realmente entender por qué me ocurre esto y querer cambiarlo, el cambio requiere crisis. Tiene que haber un proceso personal, tiene que haber un momento personal. Hay muchísimas personas a las que el Enneagrama se cruza en su vida en un momento que no es inadecuado para de verdad tener una transformación. El cambio requiere un esfuerzo importante y que para que ese proceso de cambio se inicie tiene que ser mayor el beneficio de cambiar que las ventajas de quedarme en mi zona de confort. Piensa por ti mismo. Wake Up. Bienvenida, Marga. Gracias. Ya es nuestra segunda vez. Hace un año hicimos un evento en Wake Up para hablar del personaje que creamos y tal. que además estuvo muy bien. Y hoy de nuevo estamos aquí para hablar de Enneagrama. Pero antes de empezar a hablar de Enneagrama, para quien no viera esa entrevista o quien no te conozca, cuéntanos primero un poquito acerca de ti si quieres. Muchas gracias y un placer estar contigo de nuevo. Bueno, me llamo Margarita Guerra, Marga Guerra, para casi todo el mundo. Y quizá me definiría como una persona curiosa y estudiosa del ser humano. Desde hace unos 18 años fue la primera vez que Enneagrama se cruzó en mi vida. Yo estaba atravesando un proceso personal en mi vida profesional y familiar complicado y me encontré con Enneagrama como una herramienta que me permitió comprender mucho mejor qué es lo que me estaba pasando, qué estaba pasando en mi entorno, qué efecto estaba teniendo en mis relaciones. Un poco me ayudó a descifrar la maraña de lo que estaba ocurriendo en mi vida. Y a partir de ahí se encendió una lucecita que me puso a investigar. Y bueno, me llevo por el camino del coaching, soy también coach profesional y mi camino derivó hacia el trabajo con personas, a yo acompañar a personas a comprenderse mejor, a tener mejores herramientas para gestionar su día a día. Y en esto firmemente estoy convencida de que Enneagrama es la herramienta más completa para esto. Así que bueno, llevo estos años de camino y aquí sigo. Para empezar, y sin tampoco ponernos a profundizar, porque Enneagrama tiene mucha chicha, cuéntanos un poquito acerca de qué es Enneagrama. Bueno, cuando hablamos de Enneagrama, hablamos de Enneagrama de la personalidad. El Enneagrama es un sistema que explica diferentes nueve tipos básicos de personalidad y nos explica cómo cada uno de ellos tiene su propia visión de inmuno, sus propias motivaciones internas y sus propios patrones a la hora de actuar. Es un sistema que no se queda ahí porque en realidad el Enneagrama es un mapa dinámico, es un mapa que no solo nos enseña cómo somos o cómo es ese personaje que hemos desarrollado a partir de nuestra infancia para desenvolvernos en el mundo, sino que además nos marca cuál sería nuestro camino para crecer. Nos habla de nuestras cualidades esenciales, que son aquellas que manifestamos cuando estamos en nuestros mejores momentos, pero también nos conecta con nuestras pasiones, con nuestras emociones básicas, que son las que de alguna manera disparan nuestros comportamientos compulsivos cuando estamos en nuestro peor momento. Enneagrama nos enseña que como personas tenemos, por supuesto, la capacidad de estar en estados maravillosos, relajados, conectados con nosotros mismos y con el resto del mundo, pero también nos enseña cómo nos comportamos en estrés, cómo cuando estamos bajo presión ese ego sale, tenemos una serie de pulsiones que disparan un montón de comportamientos automáticos que son al final los que nos meten en líos. El enneagrama además es un sistema que como te digo es dinámico, está interrelacionado, no solo nosotros como personas tenemos diferentes niveles de conciencia y podemos estar en nuestra mejor versión o atravesar momentos muy complicados, donde nuestra personalidad puede jugarnos mis malas pasadas, sino que además estamos conectados con otros tipos de personalidad. Dentro de estos nueve hay una serie de flechas que nos conectan con otros tipos y que hacen que en momentos determinados adoptemos cualidades, características de estos otros tipos. Pueden ser muy buenas cualidades en un momento dado, pueden ser recursos, pero también pueden ser en estrés adquirir comportamientos de otros tipos que son también comportamientos que nos meten en problemas en nuestro día a día. Además, en función de nuestro momento vital podemos estar más balanceados hacia un lado, más balanceados hacia otro, transitar más una flecha. Al final, es un sistema muy rico que explica muy bien el comportamiento humano y sobre todo, más que de forma estática, nos acompaña. Nos acompaña a entender mejor nuestro día a día. En el eneagrama, al final, puedes acudir a él para entender qué te está pasando en tu día a día, intentar descifrar el por qué me estoy comportando en estas situaciones, cómo me estoy relacionando aquí, qué problemas estoy teniendo con esta persona, qué me está pasando en el trabajo, qué está pasando con mi pareja. Al final, nos permite, porque nosotros no somos estáticos, no es una foto estática, sino que dentro de un mismo día, nosotros mismos podemos estar en el cielo o visitar los infiernos porque un rato después nos pasa algo que nos desestabiliza. El eneagrama nos va a dar muchas claves y también nos va a decir qué es lo que necesitamos trabajar. Y esto es muy importante. Para mí, el eneagrama tiene un primer efecto, el efecto guau, un efecto que resulta súper revelador porque seres humanos, claro, no tenemos ni idea de cómo, de nosotros mismos, no nos conocemos y a través del eneagrama empiezas a entender todas esas veces que dices es que yo soy así, es que yo, cuando me pasa esto, yo hago esto porque yo soy así. Cuando alguien dice eso es que no tiene ni idea de por qué. Y con el eneagrama empiezas a conectar con ostras, que mis reacciones de repente tal no son porque soy así, es que hay un tema detrás que tiene que ver con una herida que tengo, que tal no sé cuánto y de repente es como que se atan los cabos y todo encaja. Y ese efecto yo lo veo siempre en la gente, incluso cuando empiezas a hablar con gente que no sabe, hay también una parte del, ah sí, sí, cuéntame más, ¿y cómo soy? ¿y qué sabes? ay, ¿y tú qué crees que yo soy? Y eso, el típico entorno de una cena y tal, es súper atractivo para empezar a conocerse, o sea, el ser humano no tiene mucha, mucho afán de autoconocimiento hasta que se pega el trompazo, pero con el eneagrama hay una parte como muy divertida, muy tal, de, ah sí, ¿y cómo soy? y tal, no sé cuánto, entonces, eso está muy bien, lo que a veces puede llegar a pasar es que tú, bueno, el gran riesgo para mí del eneagrama, ¿vale? como ya me has dicho cómo soy, pues ahí sé, ya está, ya hemos parado, ya me conozco. Totalmente, a ver, el eneagrama llega a nuestras vidas, el eneagrama a todos, nos produce al principio como mucha curiosidad, ¿no? Cuando usted habla de diferentes tipos básicos, nuestra mente, que es el primer centro por el que entra en el eneagrama, el centro intelectual, el centro mental, se activa la curiosidad de la mente que quiere etiquetar, que quiere saber, y lo primero es y que soy, ¿no? Entonces, es verdad que las comidas se vuelven muy entretenidas hablando de eneagrama porque de repente todos en el fondo tenemos esa cierta curiosidad y esa sed por entendernos mejor, ¿no? Porque no, el yo soy así, efectivamente, lo que esconde detrás es hago lo que hago y no tengo ni idea de por qué lo hago. Pero a todos en el fondo nos gustaría saber el por qué porque todos solemos tropezar en nuestra vida, a lo largo de nuestras vidas, con la misma piedra varias veces. Entonces, bueno, todo lo que sea entendernos nos gusta. Por ahí empieza la cosa, por querer entender, ¿no? Por qué soy, cómo soy, qué no soy y qué son los demás. Entonces, empiezas a ver si este es un tipo 2 o el otro es un tipo 5. Empiezas a ver a gente de tu entorno a entender cómo funciona el sistema. Es el efecto guau del que tú hablas, Es el entusiasmo. Es muy impactante ver a personas que de repente dicen ostras, que es que este papel me describe, que aquí hay una descripción de un tipo de personalidad y es que esto es lo que me pasa a mí. Entonces, es muy, por un lado, es muy guau y por otro lado, casi que alivia porque cuando te das cuenta de que lo que te pasa a ti le pasa a más gente, que es un tipo de personalidad. A partir de ahí empieza un camino que la persona tiene que estar dispuesta a transitar, de entenderse mejor y profundizar. Tú mencionabas el tema de la herida. Empezar a entender que nosotros desde pequeñitos tenemos sensibilidad a una serie de cosas, tenemos una serie de experiencias en nuestra infancia que nos van marcando y a partir de ahí desarrollamos nuestro tipo de personalidad. ¿Cuál es esa herida? Lo que llaman la herida de los libros y es la herida, a ver, no es una herida vamos a explicarlo porque lo de herida es un término duro, pero al final sí es una herida del alma, una herida profunda en nuestro ser y es que sentimos una carencia, nos falta algo en la infancia. Nos conectamos profundamente con una carencia de algo y desarrollamos un tipo de personalidad para tratar de suplir esa carencia y salir al mundo a obtener lo que todos buscamos que es amor, reconocimiento, satisfacer nuestras necesidades, encontrar un lugar en el grupo. Entonces, de alguna manera montamos un personaje que tape esa carencia y que nos permita sobrevivir en este mundo. Ese es un primer paso del eneagrama, pero como tú muy bien apuntas, está muy bien saberlo y está muy bien conocerlo, pero a partir de ahí ¿qué? ¿ahora qué? Ya sé cuál es mi tipo, ya entiendo qué carencias o qué características tiene este tipo, qué pulsiones, porque también hay una parte emocional muy importante en el eneagrama. El eneagrama desata emociones nucleares en nosotros que son los que disparan nuestros comportamientos compulsivos. En un momento dado conectamos con esa carencia, tenemos una reacción emocional y a partir de ahí nuestro tipo sale a tomar el control de la situación y a poner, a desplegar toda una serie de patrones. Está muy bien entenderlo, pero efectivamente hay que ponerlo en práctica. En el eneagrama hablamos de la existencia de tres centros de inteligencia en las personas, el centro mental, el centro emocional y el centro visceral. El centro mental es el centro intelectual, el centro que nos permite comprender el mundo, que nos permite analizar, es el centro que activa esa curiosidad, esa búsqueda, ese... Y a partir de ahí, de hecho, en las sociedades occidentales tenemos un sobreuso del centro mental, desde pequeñitos ya en el cole, se trata de la comprensión del mundo que nos rodea, de entender, todo es como muy mental. A partir de ahí tenemos un segundo centro, que sería el centro emocional. Este centro emocional tiene que ver con las emociones, que son las que nos permiten vincularnos a otros seres humanos, incluso vincularnos a nosotros mismos, ¿no? Nuestra identidad, más allá del centro mental, viene dada por nuestro... la sensación de identidad por nuestro centro emocional. Es muy importante entender que nuestras estructuras de personalidad, las ideas que nosotros tenemos, la visión del mundo que nosotros tenemos, cuando desatan nosotros reacciones emocionales. y ahí es donde nos metemos en líos. ¿Qué emoción siento en una situación determinada donde creo que mi posición se puede ver amenazada, donde creo que lo que yo creo que es importante, mis principales valores se pueden ver amenazados. Y te puedo poner un ejemplo para que se entienda mejor. En el enneagrama hablamos de nueve tipos y están numerados en una nueve, no hay ninguno mejor que otro, esta numeración, estos tipos se organizan en torno a un símbolo y este símbolo tiene unas flechas de interconexión entre los tipos. El enneatipo uno, por ejemplo, sería el enneatipo del perfeccionista, el perfecto. Para estas personas de chiquititos, ellos percibieron que para ser aceptados y queridos en su entorno era importante que hicieran las cosas muy bien, que fueran muy responsables, muy cumplidores, que entendieran, comprendieran y ejecutaran las normas. Son niños tremendamente cumplidores y responsables en su infancia porque entienden, perciben que esa es la manera en la que van a ser más aceptados y más queridos por sus padres y por su entorno familiar. Estas personas cuando crecen tienen una visión del mundo que se divide en una dualidad de esto es el mundo perfecto o es imperfecto y lo que es imperfecto hay que corregirlo, hay que mejorarlo y esta perfección puede estar dentro de mí, son tremendamente autoexigentes, esta perfección hay que buscarla también fuera, entonces constantemente tienen un radar que busca qué cosas no funcionan, qué cosas no están bien y ellos se sienten abocados a mejorarlas. Son tremendamente perfeccionistas y también pueden ser personas muy críticas. Estas personas pueden estar tranquilas y pueden estar relajadas pero de repente ven algo que está mal o alguien les dice que han hecho algo mal. Ahí salta toda la estructura de su tipo porque ellos son tremendamente sensibles a la idea de haber podido cometer un error o de que algo esté mal en su entorno que dependa de ellos y que esto no ha sido mejorado y automáticamente van a empezar a intentar corregirlo, a intentar dar una justificación, a buscar la manera de mejorarlo. Se nos disparan una serie de resortes automáticos en nuestra personalidad y eso está conectado con una emoción, con una emoción que tiene que ver primero con una sensación muy profunda de imperfección. Yo tengo, como nada es perfecto y como yo no soy perfecto, tengo que trabajar constantemente para lograr esa perfección que no logro alcanzar, son personas que no son ajenas a la idea de que realmente las cosas son perfectas como son, que la realidad es como es y que ellos tienen que transitar un camino hacia la aceptación, aceptación de que las cosas son tal cual son, son perfectas como son. Imaginan la necesidad y el impulso de tener que mejorar constantemente cosas en tu vida puede resultar agotador. Cuando todas estas pulsiones salen fuera también este tipo de personalidad es un tipo visceral y tiene mucha conexión con la emoción de la ira, sienten enfado por lo que no está bien pero como no sería correcto expresarlo lo sienten en forma de frustración y es una especie de frustración, sí, es como una rabia interna que no se permiten expresar por todo aquello que no está bien, por todo el trabajo, todas las molestias que se toman por hacer las cosas bien, por lo que cuesta que todo su alrededor esté bien, al final es esa emoción y a nivel emocional eso también hay que trabajarlo porque está muy bien saberlo pero como sabemos las emociones saber la teoría en el papel es fantástico pero es necesario descender y conectar con nuestro centro emocional y trabajarlo para de verdad tener un efecto transformador conectar a nivel somático con qué pensamientos me disparan a mí esa emoción cómo es esa ira que sale en qué momentos la siento qué estoy pensando qué es lo que alimenta esa ira esa frustración esa rabia cómo me comporto cómo está en el cuerpo ese trabajo es necesario y por último tenemos el centro visceral que es el centro visceral también llamado centro corporal que tiene que ver con la inteligencia del cuerpo el cuerpo percibe sensaciones nosotros tenemos sensaciones hablamos muchas veces de sensaciones de esto esto me da mala espina esto me huele mal esto esto me como es me revueve las tripas en inglés hablan del gut feeling las sensaciones que tenemos desde nuestro centro visceral es nuestro centro de la autonomía de nuestro lugar en el mundo de nuestro espacio de nuestro territorio y nuestro cuerpo percibe energías percibe sensaciones y nos da también ahí mucha información hay que ver también cómo cada tipo tiene su manifestación hay tipos muy conectados con el cuerpo donde están muy conectados con esas sensaciones y hay otros que viven completamente desconectados del cuerpo tienen su gran reto en bajar al cuerpo salir fundamentalmente los sonotipos mentales tienen el reto de salir de la cabeza y bajar al cuerpo bajar al cuerpo conectar tomar presencia estar presentes enraizarse en el suelo tener la presencia del aquí y del ahora eso también requiere un trabajo físico somático que no puede quedarse meramente en el nivel intelectual así que sí podríamos decir que el nivel intelectual o mental es la primera puerta de entrada de conocimiento de comprensión para los seres humanos es vital comprender es la primera entrada pero a partir de ahí hay que estar dispuestos a las siguientes fases de trabajo los siguientes para evolucionar para crecer para terminar de comprender qué pasa en nosotros para aprender a detectar las sensaciones tanto emocionales como físicas que nos producen esas pulsiones es como sentir un pinchazo cuando conectas con la pasión y con la vulnerabilidad específica y la debilidad específica de tu tipo de personalidad como recibimos como una especie de pinchazo que hace que nos pongamos a actuar en automático y que luego digamos pero qué he hecho aprender a reconocer esas sensaciones físicas esas emociones que experimentamos y a partir de ahí es como una manera de atenuar las reacciones de nuestro tipo salir del modo automático identificarlas cuando identificamos algo eso nos da la oportunidad de cambiar nuestra reacción si tú lo identificas si tú en ese momento aprietas el botón de la pausa y dices cuidado qué está pasando estoy sintiendo ese impulso ¿por qué? ¿qué está ocurriendo? ahí tienes una oportunidad de decidir cómo continuar cómo reaccionar y salir de tus patrones habituales de reacción que son los que en definitiva nos meten en líos dejar de ser esclavo al final de tus impulsos exacto que luego nos hace pagar precios tan caros a veces esto lo decía Víctor Frankel que siempre al final la libertad última del ser humano es la capacidad de decidir al margen de cuáles sean las circunstancias que nos rodean pero para poder decidir no podemos actuar sobre aquello que no conocemos es fundamental conocerlo y no solo a nivel intelectual sino aprender a identificarlo a nivel emocional y corporal y a partir de ahí cuando tengamos esa información porque el cuerpo nos va a decir me estoy poniendo tensión qué está pasando por qué me estoy poniendo en la defensiva por qué me están saltando los resortes el cuerpo nos va a avisar de que la cosa viene entonces aprender a gestionar todo esto aprender a identificarlo en el cuerpo es la mayor herramienta de crecimiento que podemos tener junto con el entendimiento que por cierto mencionabas la palabra herida como que a la gente le resulta un poco tal a mí he escuchado una manera de llamar la herida que me ha encantado que es el espacio necesario que se tiene que abrir para que entre la luz y te sane totalmente visto de esta manera no me da tanto rechazo la palabra herida me parece como algo bueno pues como un camino y una manera además mucho más bonita porque además una vez sanas y se cierra la herida ya no tienes que poner tanto al personaje para tapar ese agujero es una metáfora preciosa es la grieta por la que entra la luz la herida tú lo has dicho mejor que yo yo me he inventado lo demás en lo personal para mí el eneagrama no o sea hay mucha gente que como hablamos antes toca el eneagrama se divierte porque y tiene conocimiento de sí mismo o al menos de su ego en mi caso me valió me divirtió me gustó pero me valió para justificarme es más yo sé como un hipotético supuesto de neatipo 7 que soy fue la excusa una excusa maravillosa fue perfecta porque era la manera de justificar pues que me metiera en ritmos super insanos en 20 en 20 frentes diferentes y no cerrara ninguno y todo acababa con bueno es que como soy un 7 en realidad mi viaje a autoconocimiento que aquello fue estuvo muy bien porque fue un barniz pero no se quedó más que en algo anecdótico vino después del tortazo entonces claro habíamos dicho el conocimiento no transforma esta primera fase de eneagrama que es maravillosa de empezar a conocerte que es conocimiento y que está muy bien y que es la que la mayoría de las personas atravesamos vale ¿cómo podemos hacer para empezar a que ese conocimiento empiece a transformar? ¿cómo metemos prácticas sobre la teoría? vale efectivamente la primera fase es una fase como la has llamado tú una fase wow de ah vale y ahora esto y esto es lo que me pasa y de repente empiezas a entender un montón de cosas en eneagrama lo primero que te aporta es paz cuando piensas bueno ya entiendo claro esto me pasa porque como soy un 7 pues claro ¿qué ocurre? bueno esa es una fase por la que todo el mundo atraviesa donde tú ves tu tipo empiezas a entender tus propios comportamientos tus propios impulsos las cosas que te pasan empiezas a mirar atrás y a entender todo lo que te ha ocurrido y no es una no es malo es una fase necesaria donde además empiezas a identificar en el tipo a tu alrededor y de repente hay una especie como de entusiasmo de ponerle a todo el mundo su tipo esto es la cabeza intentando entender nuestro cerebro está diseñado para con la menor energía posible identificar qué es lo que tiene en su entorno qué es lo que tiene delante ponerle una etiqueta decir ah esto es un esto es un 7 o un 77 y no tener que dedicarle más tiempo a eso y a partir de ahí seguir con nuestras vidas como como con cualquier otro camino de autoconocimiento el profundizar en realmente entender por qué me ocurre esto y querer cambiarlo el cambio requiere crisis tiene que haber un proceso personal tiene que haber un momento personal hay muchísimas personas a las que el eneagrama se cruza en su vida en un momento que no es el adecuado para de verdad tener una transformación esto es algo que que hay que aprender no o sea hay que respetar los procesos de otros los tiempos y la herramienta más maravillosa del mundo se puede cruzar en tu camino que si no es tu momento adecuado no va a valer para nada es una excelente herramienta cuando uno quiere profundizar ya es útil cuando te explica tus patrones porque ahí te da mucha información sobre ti mismo y a la hora de desenvolverte en el mundo ya te pillas más con las manos en la masa cuando dices ay ya estoy haciendo esto otra vez o ya ya es una forma de entrar y es muy bueno coger algo de base entender que todos fabricamos algo que se llama ego exacto que eso es que ni siquiera sabemos eso eso es y ya es un paso muy importante primero yo no soy esto esto es un tipo de personalidad que es una parte de mí es una parte de mí es la estructura de mi ego pero no soy yo yo estoy detrás es mi máscara mi ego en algunos momentos toma el control en algunos momentos sale a la palestra siempre que pues normalmente cuando estamos en una situación de una cierta tensión cuando nos relacionamos con otras personas especialmente en el trabajo cuando hay un estrés cuando salimos al mundo a cubrir nuestras necesidades nuestro ego toma el mando ya solo tomar conciencia de que hay situaciones en las que el mando no lo tenemos nosotros sino nuestro ego y que nuestro ego es una estructura de nuestra mente es una estructura psicológica diseñada para ayudarnos diseñada para protegernos pero que muchas veces funciona en automático y tú nos damos cuenta no somos nosotros los que estamos pilotando la nave es nuestro ego eso ya tiene un gran valor ahora querer emprender un camino de transformación es una decisión personal que normalmente lleva aparejada una situación en la que una persona está sufriendo sufro por cómo es mi vida sufro porque no me siento pleno sufro porque no sé dónde voy no sé al final en coaching siempre decimos que el cambio requiere un esfuerzo importante y que para que ese proceso de cambio se inicie tiene que ser mayor el beneficio de cambiar que las ventajas de quedarme en mi zona de confort y eso ¿qué es lo que lo dispara? el sufrimiento tenemos que estar suficientemente incómodos en nuestras vidas tenemos que estar suficientemente insatisfechos tenemos que tener la suficiente cantidad de sufrimiento en nuestras vidas para que de verdad estemos dispuestos a decir vamos a ver esto tiene que ser de otra manera no quiero seguir con nuestros patrones no quiero seguir con una vida así quiero cambiar quiero investigar y estoy dispuesto a asumir cosas de mí que no quiero que no quiero ver en un principio o que me va a costar ver o que no son agradables de ver porque ahí está todos tenemos luces y todos tenemos sombras y en el programa nos enseña a identificar cuál es esa sombra pero es un viaje para el que uno tiene que estar preparado cuando identificamos nuestra sombra la cara más fea fea de nuestro ego que somos que somos capaces de llegar a pensar que somos capaces de llegar a hacer en nuestras vidas en nuestros momentos de mayor presión en nuestros niveles más bajos de consciencia afrontar nuestra sombra porque al final eso es siempre lo que está un poco asomando y es esa pasión esa emoción central que está un poco alimentando el que nos salga los resortes defensivos de nuestro ego pues hay que conocerlo y es un proceso como tú muy bien sabes los procesos de cambio ni son rápidos ni son fáciles hay que estar dispuesto a transitar a conocerse de verdad de fondo a aceptarnos con todas nuestras partes las luces y las sombras y así empezará a entrar algo de luz por la grieta pero hay que conocer la grieta primero yo fíjate que cada vez más siempre me he hecho la pregunta de por qué algunas personas empezamos a poner foco en conocernos a nosotros mismos después de habernos dado una opción de un pico de sufrimiento grande y por qué otras de otra manera tienen esa curiosidad y creo que no sé por qué me llegaba ahora creo que siempre tiene que ver con el sufrimiento lo que pasa es que somos muy diferentes en cuanto a la sensibilidad hacia el sufrimiento que tenemos o sea hay gente que sufre como un bellaco y no se da cuenta sin embargo hay gente que de una manera más temprana también con edades más tempranas no se tienen que no tiene que ocurrir algo tremendamente dramático en su vida para darse cuenta del sufrimiento y ya poner en marcha el motor de la curiosidad que es el que activa todo esto hay algunas personas a ver tienes toda la razón y hay algunas personas que necesitan un batacazo enorme en su vida pero batacazo para darse cuenta de que así lo pueden seguir y otras que tienen una sensibilidad en la que van evolucionando van transitando la vida y sufren porque dicen no puede ser es que no puede ser es que esto tiene que ser es que tiene que haber algo más es que esto la sociedad el modelo que nos impone vamos como autómatas las etapas que nos van marcando la vida y esto suele tener que ver con llegar a una edad hay gente que lo hace a edades muy tempranas pero suele tener que ver con un momento entre los 30 y los 40 en los que tú has pasado tu infancia has completado tu etapa de estudios y preparación has empezado a trabajar es el momento en que te toca la pareja la familia y de repente un día levantas la cabeza y dices pero si es que yo no estoy satisfecho con esto no sé por qué he hecho lo que he hecho ni para quién lo he hecho he ido en modo automático veo que la gente no es feliz veo entornos donde la gente sufre donde lo pasa mal donde hay enfrentamientos donde hay tensión entonces bueno se activa un poco esa curiosidad de querer pero vuelve a haber un componente de sufrimiento detrás que es el que nos hace querer despertar de los automatismos y querer buscar otra manera más consciente de vivir claro qué maneras de qué maneras qué ejercicios qué prácticas qué herramientas hay para poder empezar a trascender todo este conocimiento tan grande que es algo como el eneagrama de qué maneras podemos empezar pues mira te diría que varias cosas que se pueden hacer cosas que podemos hacer nosotros por nuestra cuenta y en casa pues por ejemplo la meditación es una gran es una gran herramienta podemos prestar atención a nuestros pensamientos prestar atención a qué se está produciendo en nuestro cuerpo tomarnos el tiempo de conectar con nosotros mismos practicar esa presencia observar desde la meditación qué tipos de pensamientos se cruzan por mi cabeza para intentar entender mejor nuestra forma de pensar en nuestra estructura cómo nos habla todos tenemos un crítico interno que forma parte de nuestro ego que nos lanza mensajes eso es muy interesante observarlo la meditación también nos va a ayudar a conectar con sensaciones corporales pero esto bueno es un trabajo en solitario pero en el caso del eneagrama yo diría que lo más rico y lo más útil a la hora de hacer este trabajo más a un nivel transformador y de crecimiento es hacerlo a través de talleres con una experiencia con otras personas talleres donde profesionales nos vayan ayudando a conectar con estas partes de nosotros mismos que tenemos de las que no somos tan conscientes hay ejercicios muy bonitos donde se emplean técnicas de PNL de Gestalt donde se conectan con elementos de tu infancia con elementos tan bonitos como los cuentos de la infancia hay ejercicios muy bonitos donde se pueden aprender a conectar con nuestros tres centros de inteligencia y darnos cuenta de cómo la información que obtenemos del mundo y cómo nos relacionamos con el mundo desde cada uno de los tres centros es muy diferente y lo más maravilloso es aprender a equilibrarlos esto también hay ejercicios que se hacen fundamentalmente a través de talleres cómo a nivel emocional nosotros reaccionamos en función de nuestro tipo cómo nos relacionamos con los demás cómo desde nuestro centro emocional establecemos y nos vinculamos con otros y en función de nuestra estructura de personalidad cuál es nuestra forma de relacionarnos qué miedos tenemos a relacionarnos todo esto se trabaja a través de talleres experienciales yo es lo que lo que recomendaría yo yo soy profesional yo trabajo en este tipo de talleres y sigo atendiendo a talleres impartidos por otros profesores porque creo que es el entorno que más facilita ese trabajo y además es muy muy rico compartir este viaje esta experiencia con otras personas y ver cómo la experiencia en función de los diferentes tipos de personalidad es muy distinta a mí esto me ha ayudado mucho a entender y relacionarme mejor con las personas del entorno con mi pareja con mis amigos mis relaciones el experimentar el ver de primera mano como otras personas experimentan desde su propio mundo emocional su enetipo y sus pulsiones a mí me ha sido súper útil y he aprendido muchísimo y es algo que además aplico mucho en mis sesiones de coaching con mis clientes porque es algo fundamental es algo que la auténtica transformación hay que bajarla al cuerpo hay que pasar por el centro emocional hay que llegar al centro visceral sin cuerpo no hay transformación y la mejor manera es buscar un taller un lugar un ejercicio donde poder ponerlo en práctica que es un entorno seguro que sea un entorno donde sabes que todo el mundo está haciendo esto mismo un entorno donde se fomenta el autoconocimiento se fomenta el crecimiento la exploración el no juicio porque al final en estos sitios en estos talleres nos damos cuenta de que todos tenemos nuestro lío nosotros vamos con nuestras cositas pensando madre mía qué horror lo mío cómo voy yo a conectar con esto y ahí es donde te das cuenta de que todos en función de nuestro tipo tenemos nuestras nuestras cosas que trabajarnos y que al final estamos todos en el mismo barco me encanta que hayas mencionado lo primero meditación a mí la meditación me ha ayudado mucho y en Wicca la promuevo mucho tenemos mucho acerca de la meditación y tal porque de hecho conozco muchísima gente que habla de enegrama y tal pero luego no medita para mí es como llevarme el personaje al escenario cuando uno medita se observa a sí mismo sus reacciones estar dos horas sentado en una silla que no le apetece a nadie a priori vas a ver cómo quieres salir de ahí vas a verte a ti mismo queriéndote evadir pensando en otra cosa entonces es como el eneagrama ese mapa maravilloso acerca de del ego y los tipos del ego y la meditación es vamos a llevarnos al ego a este lugar a un entorno para verle en acción la primera la primera tarea necesaria imprescindible del eneagrama y de cualquier otra herramienta de autoconocimiento es activarte tu observador interno es que es lo primero que hay que hacer porque está muy bien verlo sobre el papel pero tienes que empezar a observarte de todo esto que me han contado de cómo veo el mundo de qué creencias de qué pensamientos de cómo me gestiono a nivel emocional de cómo es mi forma de actuar en el mundo voy a empezar a observar esto que tengo yo en mí cómo lo hago porque además cada uno somos único y repetible son estructuras básicas de personalidad pero luego nosotros cada persona tiene su particular manera de poner esto en práctica y también cada persona tiene su particular manera de hacerse trampas en el solitario y que nosotros creemos que bueno esto yo ya no lo hago porque esto yo ya y al final tienes que conectar y la meditación ayuda mucho a darnos cuenta de qué patrones caemos y seguimos cayendo tenemos que ser conscientes tenemos puntos ciegos muy grandes y te muestra lo que hay porque una cosa es lo que tú te cuentas acerca de ti mismo y cómo tú crees que reaccionarías ante X y otra cosa es cómo reaccionas ante X bueno es que esa narración que hacemos sobre nosotros mismos es parte de nuestro ego claro esa historia nosotros nos narramos a nosotros mismos esa historia que nos contamos sobre quién soy y cómo soy eso es parte de nuestra estructura eso es parte de la armadura de ese personaje que creamos de cómo nos presentamos al mundo ahora de lo que decimos que somos o cómo somos a lo que hacemos muchas veces claro por eso yo creo que la transformación real llega con la experiencia y para mí meditar es llevarte la experiencia al personaje o sea es como estudiar una cosa es estudiar cómo hacer un ejercicio físico y otra cosa es meterte en el gimnasio ahí es cuando coges el peso y ves las cosas todo esto que hablamos de poner en práctica de llevarte al personaje al gimnasio exacto podemos hacerlo en las jornadas nacionales de Enneagrama que se celebran dentro de poco y que cuéntanos un poco cómo va a ser la cosa bueno pues las jornadas nacionales de Enneagrama las estamos organizando desde Enneagrama la Asociación Española de Enneagrama y van a consistir en unas jornadas tenemos una sesión online el día 12 de octubre con ponentes tanto de España como de otros países con profesionales que vienen a exponer su visión y diferentes aplicaciones prácticas de Enneagrama estas van a ser las jornadas más teóricas y en formato online para todo el que no pueda asistir de forma presencial y como forma de dar cabida a gente que se va a conectar con nosotros para darnos su ponencia desde México desde Argentina desde Colombia compañeros profesionales con propuestas muy interesantes y después el fin de semana del 25 al 27 de octubre nos iremos a Torremolinos a un hotel estupendo frente al mar donde tendremos un fin de semana de jornadas presenciales a través de talleres talleres prácticos donde trabajaremos todas estas cosas fenomenal que además de hecho Wake Up estar allí como siempre con la cámara en mano recogiendo directamente de esas personas que salgan de estas ponencias de estos ejercicios de estos talleres para precisamente hablar de eso del personaje de la transformación que nos vamos a encontrar allí cuéntanos un poquito pues mira empezamos fuerte el viernes a las 4 de la tarde con un taller que a mí me hace más especial ilusión impartida por Luis Serra un profesional extraordinario doctor que además hizo su tesis doctoral en Enagrama y es un taller donde durante 4 horas vamos a trabajar nuestras relaciones cómo nos relacionamos desde nuestro tipo vamos a hacer todo este vamos a llevar al personaje al gimnasio y a trabajar sobre todo nuestro mundo relacional el viernes después del taller tendremos un cóctel de bienvenida y el sábado por la mañana empiezan oficialmente lo que son las jornadas estas jornadas están formadas por talleres de una hora y media de duración donde se van a trabajar de forma experiencial y dinámica distintas cuestiones prácticas vamos a hacer dinámicas para conectar con nuestros 3 centros de inteligencia vamos a hacer dinámicas que tienen que ver con conectar con nuestros instintos nuestros variantes distintivas que no las hemos mencionado pero cada uno de los tipos puede tener 3 instintos dominantes diferentes igualmente tenemos una variante distintiva muy ciega que nos condiciona mucho vamos a conectar con el eneagrama y los sistemas vamos a hablar de sistémico vamos a hablar de eneagrama vamos a tener meditaciones y vamos a tener también reflexiones y meditaciones en relación a la muerte y al final de la vida vamos a hablar de la infancia de los eneatipos de los cuentos de la infancia que nos condicionaron a cada uno vamos a hablar de eneagrama y movimiento de cómo a través de la danza podemos trabajar también a nivel físico con nuestro con nuestro personaje tenemos son 8 propuestas de de talleres cortos a lo largo del día del sábado y del domingo 27 hasta mediodía que ya cerraremos las jornadas un montón de cosas un montón de cosas yo ahora que me muero de ganas por enredar y nada ahí estaremos lo recogeremos lo traeremos también para que los usuarios Wake Up sepan cada vez más acerca de esta gran herramienta así que muchas gracias Marín muchas gracias a ti todo muy bien en las jornadas nos vemos pronto muchas gracias piensa por ti mismo Wake Up ver no 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 nada o no 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 no